Música Casi, casi insoportable Siempre Yo te tuve ador Fue todo fácil Te necesito ya a mi lado No dejes de venir Por favor Música Todo lo que tuve que ser No fue nada Pero hoy Has vuelto a mi vida Como yo te esperaba A darme fuerzas A mi alma Y a mi cuerpo cogido Me cienes dragones Inmigres también Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!